Hola gente bella, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Soy Carlos García y bueno, estoy feliz de que Freedom me haya convocado para este evento increíble acá en Puerto Salguero, Buenos Aires. La pasé bárbaro, nos trataron de primera y después compartimos con los nocheros una tarde inolvidable y todos los éxitos los vas a conseguir con Freedom Productora. Gracias y estamos a la vuelta de la esquina.